Bueno, ya he pegado todos los pegotones y luego como lleva tantos para que no se vea, por dentro he cortado una tirita que mide 4 milímetros, mide medio lo que media este y me ha salido 4 milímetros. Y entonces se la he ido pegando así, chun, 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 alrededor por dentro y luego tengo aquí otra y esta mide 5 y esta la vamos a pegar porque a esta le vamos a poner además el acetato y el doradito, entonces la he cortado un pelín más grande. Y una vez que lo pongamos aquí lo vamos a pegar también alrededor, fijar que bonita va a quedar, por dentro y por fuera, no se van a ver todas estas capitas, ¿de acuerdo? Y he puesto también el cierre, el cierre el que hice la otra vez y es el que he hecho esta vez, son dos tiras, compré esto en el bazar, fijaros que te la man, súper bonita, aunque es muy ancha, la corté, la corté por, le corté un trocito y entonces aquí tengo uno y aquí tengo el otro. ¿Y cómo lo he pegado? Pues tenía que haberlo pegado antes de poner el papel decorado, pero bueno, como ya lo he puesto, pues lo hemos hecho con el cúter. He buscado el centro, calculado el centro, he hecho una marquita, ¿vale? Y he metido, le he puesto cola y lo he pegado, he pegado uno y ahora voy a poner el otro. Pero como no quería tampoco hacerlo perder tanto tiempo, digo, bueno, pues hago uno fuera de cámara y el otro lo voy a hacer para que lo veáis, aunque es igual que lo que he hecho antes. Corto, calculo lo que mide el lazo para saber hasta dónde tengo que llegar, yo creo que hasta ahí está bien, un poquito más por aquí. La corté, meto, este tiene la parte de Biggie y lo que no tiene Biggie, entonces, por la parte que tiene Biggie, a ver si entra. Lo levanto un poquillo, a ver, aquí está el lazo. Yo creo que sí va a entrar, a ver. Vale, sí, le vamos a poner cola, lo voy a abrir un poquillo y le voy a echar ahí la cola, porque como no es papel, no es lo mismo que el papel que tiene la parte de la parte de atrás, voy a echar ahí el botón de cola. Entonces, meto el lazo, acordaros, si tiene una parte más bonita, pues hay que ponerla por la parte más bonita. Le voy a ayudar con el cúter para empujar un poquito para adentro, para que se quede bien metidito y no se nos salga. Vale, este por aquí y este por aquí. Yo creo que ya metí bastante y ahora aprieto. Voy a coger el trapito, para la cola que va a ir saliendo, lo pongo aquí y aquí y aprieto para que se pegue bien, como no quiero que se me manche el resto del álbum. Esto ya digo, antes de pegar la hoja, pues le ponemos el cielo. Le voy a poner una pincita, una por aquí, veréis que bien va a agarrar, y otra por aquí. Ahí te quedas. Mientras, vamos a ver lo de la shaker. Tenemos esto, ¿de acuerdo? Lo tenemos colocado. Un truquillo. La goma eva, lo que le ocurre a la goma eva es que da mucho de sí. Entonces, a pesar de que he cortado los círculos iguales, se me ha quedado más grande, un poquito más grande. ¿Qué he hecho? Pues he cortado, si os fijáis aquí tiene un cortecito, he cortado un poquito y otro poquito. Le he quitado un cachito de en medio y entonces ya me ha encajado y se me ha quedado el mismo tamaño. A veces pasa que la goma eva se da de sí y se queda más ancha. O no se corta bien, no lo sé. Si os pasa eso, le cortáis un cachito, lo volvéis a pegar y listo. Bueno, y ahora vamos a colocar, vamos a pegar esto. Tal cual. Lo cogemos, le ponemos cola, yo lo voy a pegar por la parte... Sí, da igual, realmente da igual. Lo estoy pegando por la parte de la goma eva. Vamos a extender bien la cola. Para que se pegue bien por todos lados, ladritos. Y lo pegamos. Yo le quiero dejar a la niña la cara adentro. Así, como si estuviera mirando a través de un ojo de buey, de un barco. Listo. Vamos a quitar la pinza. A ver... Yo creo que esto se habrá pegado. Vamos a quitar los restos de cola. Luego a lo mejor le pongo un poquito de guasi o algo ahí o qué. Ya veremos. Bueno, esto ya está listo. No tiene cola. Y vamos al lío. Ahora, he cogido para echarle dentro este del teddy y este. Estos creo que los compré o fue en el teddy o fue en el tiger, no lo sé. Y es como si fueran, parecen escamas, ¿verdad? Más que purpurina y eso. Son como escamitas. Entonces le voy a echar de esto. Voy a empezar con este blanquito. Vamos a echar... ¿Veis cómo son como escamas? ¿Os fijáis? Queda muy sirena, ¿verdad? Muy del mar. Vamos a echar también el hila. Y vamos a echar azulito. El corcho este, pobre, está. Ahí. ¿Qué tal? Bien. A ver, vamos a... ¿Esto para remover un poco? Yo creo que sí, ¿no? Y ahora le vamos a echar... Estrellitas, por supuesto. Estrellitas linas. Estrellitas blancas. Vengo, yo creo que corazones rosas también le pega, ¿verdad? Corazones rosas. ¡Uh, cómo caen! ¡Uy, cómo caen! El amarillo también le va a dar un poquito de... Y el verde también, ¿verdad? ¡Uh! Lo voy a llenar todo. El amarillo lo necesita, pero ya. ¡Ay, qué mono, por favor! ¿Y qué me quedan? ¿Los corazones a hacerles? ¿Te los ponemos? Venga, vamos, María. A uno que te queda no lo va a dejar. Ahora lo ponemos también un poquito. Ya está. Ya está, María. Mira, ahí se han quedado. Ahí en medio. Bueno. Bueno. Yo creo que va bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? De brillo, brillo. ¿Ponemos más? ¿Ponemos purpurina? ¿Un poquito de purpurina? Que me gusta, que me gusta. Un poquito de purpurina esta claseadita. Es que la purpurina necesita purpurina. A ver que no caiga mucho. Me encanta. No puedo evitarlo. Me encanta el bricky-bricky. Bueno. Ahora entonces, yo creo que definitivamente le voy a poner el de los topitos. El de los puntitos blancos. Así que vamos a pegarle. Le voy a poner cola. Alrededor. Además, al ponerle el doradito, la tira dorada, hace que, aunque tenga varias capas, pues no se pegue lo que es la purpurina. Y límpiate, 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 toallita, que el trapo es muy grande. La purpurina, las cositas que le he metido, que no se peguen al borde. Vale. Vamos rapidito. Que esta cola se seca súper, súper rápido. Le pegamos bien el plástico para que no se salga. Realmente, con todo lo que le hemos puesto, bueno, se ha quedado ahí, no pasa nada. Pues yo creo que no se ven ni los topitos, pero bueno, ahí están. Lo sabemos nosotras. Y ahora le ponemos cola aquí. Que esto sería como la tapa del todo. Bueno, la tapa realmente, lo que va a tapar para que no se salga el brilli brilli, es el plástico. A ver. Lo ponemos. Aquí encima. Vamos a ver. Vamos a limpiar. A recolocar. Aquí se queda un poco de cola. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Y ahora, la tirita esta la vamos a pegar alrededor. ¿Cómo lo hago? Pues le pongo cola. Creo que va a quedar bien de tamaño. Le voy a poner cola. Le pego aquí abajo. Sí, va a quedar bien. Perfecto, va a quedar perfecta. Le pongo cola y lo pego. No quiero ponerle cola a todo, porque como quiero ir poco a poco, y la cola se seca bastante rápido. Lo que voy a hacer ahora, es ir poniendo a las 7. Voy poniendo y voy apretando. A ver que no me salga. Perdonadme si me salgo. Voy a poner más cola. A ver que no me pase. Y voy pegando. Voy apretando y pegando. Uy, qué bonita, por favor. Me encanta, me encanta cómo queda, de verdad. Le pongo más cola. Aquieto y pego bien. Pues esto de la tirita dorada se lo vi en un vídeo a Joana Rivero. Y me encantó la idea, porque queda súper bien. Sobre todo si le pones tantas capas como le he puesto yo, que luego se va a ver todas las capas ahí, todo el mogollón de capas. Y no queda bonito. Entonces le pones su tirita, te disimula y queda precioso. Así que muchas gracias, Joana, por el consejo. Por el tip. Seguimos pegando. A ver, espérate. Los lazos. A ver por dónde vamos. Por aquí. Y vamos terminando, María. Y ahora ya, una vez que termine esto, pues ya lo que queda es ir decorando. Yo compré unos sellitos en Aliexpress. Que son de Sirena. Estos. A ver. Y me gustan mucho los, lo que son las frases. You are my mind. Sending you oceans of love. You are my mind for each other. O sea, me encanta. I need to see you soon. Jugando así con las palabras. En vez de necesito verte pronto, necesito el mar pronto. O tu mar. Enviándote océanos de amor. Muy bonito la verdad. Entonces, he cogido de aquí algunas frasecitas. Luego tengo unos troqueles. Que me compré. Me compré un lazo de Sirena. Este. Este troquel. Con el lazo de Sirena. Y también venían estos chiquititos. De Sirena. Y este. Y entonces, con eso, pues, he recortado varias cositas. Aparte, he recortado trocitos de la colección. Como este. Las colitas de la sirena con el troquel. Pero luego las, por ejemplo, los dibujos, las estrellitas que hay por ahí. Los pececitos. ¿Veis? Los he recortado. Y los voy a poner. Este es el lazo. Vamos a hacer el lazo ahora. Es este. Y esta en la parte de abajo. Y la tirita, que es esta. Viene también con su tirita. Vamos a hacer el lazo primero. Cerramos. Mirad la Seiker, cómo ha quedado. Bueno, tampoco hemos puesto tanto, ¿no? Mirad qué bonita. Pues sí que sé, los puntitos, ¿eh? Me encanta. Con la purpurina, el confeti, todo. Me gusta mucho. ¿Os gusta? Esto para cerrarlo. ¿Ha quedado bien o no ha quedado bien? Yo creo que sí ha quedado bien. Y ahora le vamos a poner aquí el lacito. El lacito lo vamos a hacer. Lo vamos a doblar un poquillo. Así. Doblamos este ladito. Y este ladito. Y ahora vamos a pegar este. Con este. Así. ¿De acuerdo? Es así alargado. Pegamos este con este. Vamos a ponerle cola. Pegamos este y este. Mientras se pega, le vamos a dar un poquito más de redondez. Y un poquito más por aquí. Ya está pegadito. Y ahora la tirita esa. Esta tirita que también viene el troquel de la tira. La vamos a cortar así. Le voy a poner. Aquí. Y vamos a cortarle. Yo creo que aquí va bien. Le vuelvo a poner cola. Y pego. Tengo las manos llenas de cola. A ver la toallita. No está seca. Las toallitas que yo uso no son de bebé. Son estas del Lidl. Que son toallitas. Pero son multiusos le llaman. Toallitas multiusos. Y vienen la verdad genial. Vienen 80. No sé si eran 2 euros lo que valía. Y son muy buenas. Me encanta. Bueno pues ya tenemos esto aquí pegadito. Y falta la colita. La vamos a poner aquí. Entonces le voy a poner cola. Pegamento cola aquí. Para pegarlo. Lo pego aquí. Lo veis. Y esto lo vamos a pegar aquí. Vamos a pegarle cola. Y lo vamos a poner aquí. Me gusta. Ey, no te venís. Este primero. Ya tenemos uno. Y ahora pues eso. Es ir decorando con los mensajitos. Y a mí me gusta este. Este también lo hice. Este lo hice con embossing. Fijaros. Fijaros. Primero cogí. Lo embosé. Con polvos transparentes. Y luego con las distress. Que tengo estas distress. Pues le fui dando. Le di al fondo. Y esto lo mismo. Bueno, este lo mismo no. Este lo hice en negro. Y luego con las distress lo. Le di. Le fui dando chuchu, chuchu. Y lo pegué. Lo he pegado con cinta de esta. De esta gordita. De goma eva. Y lo he pegado en un trocito de papel. De la colección. En este. Y he hecho ese. Entonces yo creo que me gusta este. Porque este no lo sé. Este la verdad es que me pega con el lazo, ¿no? Y como está embosado. Yo creo que sí. Que a lo mejor este me pega con este. Me ha quedado el lazo del mismo color. Venga, le ponemos este. Y luego ya es un poco jugar con los gustos de cada uno. Con la decoración. Con qué te gusta poner. Este lo voy a pegar aquí. A ver, que se pegue bien. Que quede centradito. Vale. Y he cortado esto. Que creo que lo voy a poner por aquí. No sé si es muy grande este. O este. No lo sé. Me gusta este. Pero creo que me pasa de grande. Pues sabes que voy a hacer. Lo voy a recortar un poquito. Mira por aquí. Voy a recortar. Así. ¿Qué os parece? Y así no se ve tanto. Y por aquí también le voy a cortar un poquito. No sé si me está saliendo. Lo siento. Enlace este. No sé por qué no se quiere pegar. Ahí. Le corto así. Luego le voy a poner. Este. Si os fijáis. Este estaba al borde de una hoja. Pero bueno. Lo coloco aquí. Y luego le pongo encima cositas. Por ejemplo. Ya está. Ya no hay pez roto. Y podemos aprovecharlo. Podemos poner aquí una colita. Tengo esta colita. Y tengo esta. Aunque esta la voy a meter dentro. Esta la voy a guardar para dentro. También es la azulita la tengo. Tengo aquí otro pez. Este lo puedo poner aquí arriba. Tengo un montón de estrellitas. Que también podemos colocar una estrellita. A ver. Yo creo que este se va a quedar aquí. Debajo de la salga. Estrellitas por ahí. Tengo más colitas. Colas creo que no. No sé. Aquí tengo otra estrella. Una concha. Por aquí no he puesto ningún pez. Vamos a poner algunos peces por aquí. A lo mejor pongo el pez grande aquí. Yo creo que sí. Otra estrella. Un pececito. Otro pececito. Y así. Vamos colocando según nos guste. Como más nos guste. Esto es igual. Pues lo pongo aquí con esta. Esta azulita aquí debajo. Y ahí arriba vamos a poner otra roja. Fijaros que bonito. Bueno, pues voy a coger. Voy a llenarlo esto. Y luego vengo. Y os enseño cómo me ha quedado todo el batiburrillo. Hasta ahora. Bueno, ya he dejado cositas pegadas. Ahora os lo enseñaré. Y antes de irme, pues me gustaría enseñaros. Voy a hacer un cartelillo de estos. Como os he explicado esos que tenía con los mensajitos. Y os voy a hacer uno. Que el de YouArmorMising. Que no lo había hecho. Y me apetece hacerlo. Yo tengo la máquina esta. Bueno, la máquina. El aparatejo este de WeArmorMemoryKeeper. Que le quitas esto. Colocas. El papel. Y entonces colocas el sellito. Donde tú quieras. A la altura que tú quieras. Yo lo voy a poner aquí centradito. Entonces, pones esto. El sello se queda ahí pegado. Y así le puedes dar varias veces por si no se ha quedado bien. Yo lo que le voy a dar es con la tinta esta para los polvos de embossing. Para que se peguen los polvos de embossing. Le doy. Yo en esto soy una novata. Pero bueno. Lo poco que yo sé. Os lo voy a enseñar. Ahí ha quedado marcadito. Entonces, yo creo que ha quedado bien marcado. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Quito esto. Me pongo en una hojita. La dobláis por la mitad. La abrís. Os ponéis ahí el papel. Y entonces cogeis los polvos de embossing. Y los echáis. Echáis todo lo que quieras. Como si queréis echar el bote entero. Porque ese luego haces así. Y lo metemos de nuevo al bote. Yo antes le voy a quitar. Os fijáis que han quedado como restitos. Se los voy a quitar. Para que no quede mal. Esto si le echáis polvos de talco o algo así. No quedan. Pero bueno. Como tampoco es algo que yo haga muy a menudo. Y ahora esto lo he hecho en el botecito. Al tener el folio así dobladito. Cae perfectamente. Estos polvos son de Crelando. De la marca del Lidl. De ahí son. Y ahora lo que hago es que cojo la pistola. De calor. Que también es de Crelando. Es un pack que saco el Lidl. Y le doy. Entonces los polvos se convierten como en plástico. Ya está. No sé si se fija. Es como un plastiquito. Entonces ahora lo que voy a hacer es coger estos colores. Y voy a hacer como la otra vez. En tres zonas. Voy a coger. Yo tengo del chino. Tengo esto. Tengo esto. Y tengo esto. Este es para el rosa. Para el lila. Y para el azul. Cojo los polvos. Rosa. Marco aquí. Y le doy. Y entonces las letras se quedan en blanco. Porque como era transparente. Lo que hace es que resalta el blanco del fondo. ¿Lo veis? Voy a darle con el azul. Fijaros que chulo. ¿Lo veis? ¿Veis los puntitos que tenía que haber quitado más? Pero bueno. Va bien. Ya le pillaremos el truquillo. Pero es que hay tantos materiales. Y tantas cosas. Que llega un momento que... Que no llega para todo. Es que ya no solo por el dinero. Es que físicamente. ¿Dónde pones tantas cosas? Mirad que bonito. En un segundillo. Vamos a tapar. Cogemos las tijeras. Y lo recorto. A ver que no me salga. Lo voy a recortar por aquí. Le voy dando la formita que yo quiera. Perfecto. Y ahora esto le voy a poner... A ver... Le voy a poner cinta de esta. De goma eva. Voy a recortar un cachito. Lo voy a tener que cortar más finito para la esquinilla. Con este calor. La goma eva esta. Se hace pringosa, pringosa. Es horrible. Y un cachito para en medio. A lo mejor te voy a tener que quitarle. Ahí estamos. Y esto lo voy a pegar. A ver... Tengo aquí uno. Aquí otro. Este me gusta más la verdad. Lo que parece es sirena, ¿verdad? Le quitamos la parte de atrás. ¡Ay! ¡Qué pegajoso! Por favor. Sí, ya es pegajoso de normal. La pegamos. Y otra vez. Recortamos. Voy a recortar con otros mejor. Luego limpiaré estas. Voy a recortar con estas. Y la recorto igual. Por el bordecito. Y dando la forma que yo quiera. You are mermizing. Me encanta. Como amazing. Pero mermizing. De sirena. Este es una sirena fantástica. Absolutamente fantástica. Ahí está. You are mermizing. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Y ahora lo vamos a pegar todo fuera. Que lo vamos a pegar y vamos a ver cómo ha quedado el álbum. Bueno. Primera hoja. No sé si me he pasado de chuminadillas. Pero bueno. Me gusta. Enviando océanos de amor. He puesto por aquí estrellitas. Como que van. Van dejando de caer estrellas. Pececito. Otro pececito. Dos chiquititos por ahí. Bueno. Abrimos. Le he puesto el lazo. Le he hecho el lazo. Le he cortado aquí. Estas formitas. ¿La veis? Así de piquito. Abrimos así. De acuerdo. Y primera. Aquí le he puesto. Porque también me compré. Esto. Este álbum. Que iba como a juego. Y son posis. Y son. Son libretitas. Son posis. Y entonces he cogido. Y he hecho como tres tarjetitas. Y no lo he querido pegar. Por si le quieren poner aquí una foto. O quieren escribir algo detrás. Una de cada he hecho. De las tres grandes. Y luego he cogido una hojita. Y le he puesto unas cuantas de estas. En plan libretita. Y eso lo he metido aquí. Aquí he cogido los posis. Estos alargaditos. Y le he puesto. Le he hecho. Este con forma de flecha. Y la parte de atrás. Así recortadita. Y esto también. La parte de atrás recortadita. Y aquí también. Vibraciones de sirena. Y ser una sirena. Me encanta. Pues eso es lo que le he hecho. Luego le he puesto aquí este. Este cartelito. Estas dos colitas de sirena. Vamos a meter las tarjetitas. Así. Muy bien. Y abrimos. Y aquí he puesto el. Sending. Sending you. Oceanos of love. Enviándote océanos de amor. Y aquí voy a poner la de. Que tú eres. Mermizing. Vamos a pegarlo. You are Mermizing. Uy mi inglés. Perdonadme. Pero bueno. Yo para los idiomas soy. Un horror. You are Mermizing. Había pensado. A poner aquí. Algo. Pero bueno. Queda bien así. ¿Verdad? Tampoco te da tanto. Ah. Me falta el toque final. Con este. Con este. Con este. Con el brilli brilli. Le voy a poner. Pero bueno. Esto ya lo haré yo. Le voy a poner. Purpurina. En determinadas zonas. Que el otro también se lo puse. Por ejemplo por aquí. Por ejemplo por aquí. No sé si se ve. ¿Lo veis? Por aquí. Brilli brilli. Un poquito de brilli brilli. Llega serena. Está durísimo. Pero esto claro. Lo voy a poner por aquí fuera. Y lo voy a tener que. Dejar que se quede un poquito. Aquí más de del mar. Muy bien. Un poquito aquí. A las dibujitas. Perfecto. Y ahora aquí. También lo voy a hacer. En este. También le voy a poner brilli brilli. En la colita. ¿Dónde están los puntitos? Ey. Con la colita. Ven a ver algo. Que esto luego se queda. Blissito. Se queda muy guay. Y con el brilli brilli. No me gusta nada. Este botón encima. Después del otro de la cola. Que es una maravilla. Súper suave. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde están los puntitos? Le voy a poner. Yo creo que la estrella. Y aquí lo que no voy a poner es entrar a la estrella. Porque si no va a ser demasiado. No hace ya el pelo. No, no voy a tener. Ya está. Y ahora donde le voy a poner también es en la sirena. Que sale aquí cuando se abre. Que tendría un otro álbum. Para mí lo voy a poner. Igual que lo he puesto ahí. En la cola. ¿Se ve, chicos? No me salgo de paro. Chicos, chicas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. En la estrella. Y en esta estrella. Y yo creo que con esto y un bizcocho voy a dejar esto así para que se vaya secando. Fijaos el brilli. No sé si se ve bien. Y bueno. Aquí se queda todo. Muchas gracias por haber visto el tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así, pues espero que en el futuro hagamos más. Y muchos besos y muchos abrazos. Si tenéis alguna duda, me lo ponéis en comentarios, por favor. Gracias y hasta luego. Besitos. Adiós.